¡Ahhh! Pase, por favor. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Su apellido se había aparecido en pantalla? Sí, acá en el monitor. Muy bien. Veo que su doctora le mandó un test de nervios craneales, puede ser. Perfecto. Bueno, no se preocupe. Acá somos especialistas en un test de nervios craneales. Y acá tengo su expediente. Vamos a realizar varias pruebas, pero no se preocupe, son invasivas de ningún modo. Voy a necesitar que se acerque a usted un poco más. Sí, por eso le puse la sella a este lado del escritorio para poder tenerlo cerca. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces le quería contar. Vamos a hacer una serie de test para verificar que sus nervios craneales están trabajando debidamente. ¿Cómo se puede hacer? Igualmente su doctora le comentará, le dará los resultados y le comentará cómo debe proceder. ¿Me entiendes? Buenísimo. Buenísimo. Muy bien. No, se puede quedar ahí sentado. Me voy a poner la barbijo. Para comenzar voy a necesitar, como les decía, si se puede acercar un poco más. Gracias. La primera prueba de todas es bastante sencilla Tengo que revisar la vista, los clavos oculares Estoy viendo que no tengo mi linternita No, la doctora Maya, la clínica de al lado Siempre le digo que me la deje en el cajoncito Y ella, viste, hace lo que le viene en gana Pero bueno, ya que seas portuguesa Es un amor, es un amor ella No, está todo bien Siempre me, nunca me devuelve la linternita Siempre se va a quedar Así que perfecto Perfecto, no se preocupe voy a terminar de ponerme los guantes Que como ve usted están bastante apretados Que son nuevos Tengo que ir poquito a poco, poquito a poco Sacándolos Porque están pegados Y no, no me gusta usar los guantes que tienen El polvito, viste, ¿cómo se llama? Sí, es como talco Y porque Si no tenemos que Que ver primero que los pacientes sean, no sean alérgicos Y los tacos que usan para los guantes No son hipodergénicos Entonces Mejor no usarlos Simplemente tardo un poquito más Al ponerlos Pero bueno, tenemos tiempo No se preocupe Bien Listo Listo Muy bien Tenemos un ojo Puesto Vamos a por el otro Buenísimo Buenísimo Si tenga cuidado con el mate Que lo tengo allá atrás Está frío igual Pero Tengo que ir a llenar el termo Bueno Ahora si no cuando voy a la doctora Amaya Ya que se quedó la linternita Digo que me llena el termo con agua Buenísimo Acá va el otro Ya está Mira que bien Perfecto Lista Y Creo que tenemos todo Se puede acercar Yo me voy a acercar también Un poquito más Perfecto Muy bien No se preocupe No lo voy a echar en el ojo Pero Tenga cuidado de no moverse Listo Acá Perfecto Ok Bueno Estamos revisando De cada lado Que los músculos oculares estén trabajando debidamente De momento No estoy viendo Ninguna reacción Distinta Que tenga problemas Está todo bien creo Sí Este lado También Cuidado ahí Está todo bien No se preocupen si tienen que parpadear un poco Buenísimo Listo Vamos a empezar por este lado también No se Usted Relájese Acá en la química siempre me gusta tener Luces cálidas Porque da como una sensación como más agarraña Sí Sí Con un toque Como que está uno en casa Déjame decirles que tiene unos ojos re lindos En serio En serio Tienen unos ojos re lindos Ok Ok Perfecto Por acá arriba El ojo Sí Me veo que está todo bien Muy bien Muy bien De este lado Siente usted algo distinto En las cosquillas Listo Buenísimo Usted se siente algo diferente Está incómoda Eh Sí siente como un hormigueo Sí Dígamelo Pero estoy viendo que está todo bien Está Sí está respondiendo como tiene que responder Acá de este lado No Muy bien Se ve que mira acá Ok Muy bien 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 Perfecto Muchísimas gracias por tener tanta paciencia Yo entiendo que esto puede ser un poco incómodo Que estén tocando Alrededor de los ojos Pero Es necesario Muy bien Lo está haciendo Re bien Divino Muy bien Vamos a ir por acá Ajá Es como estuve de salud últimamente Entiendo Disculpen por que el citoscopio Se está yendo A la loma de ustedes sabe dónde A ver Listo Está medio agresivo El citoscopio Pero bueno no hay una mancheta A ver lo pongo otra vez Cuidate quietito que estamos con un paciente Listo A ver Déjame ver ahí No siente nada raro Coquillas Si puede ser Pero eso ya es muy normal Está todavía no se recupera Listo Yo creo que ya estamos terminando Muy bien Divino eh Divino Perfecto Perfecto Mejor paciente que tú hasta hoy Ahí está Perfecto Muy bien Eh Voy a necesitar Si no le molesta Ya que la A ver Toda la malla se quedó Como Como una lintonita Voy a tener que utilizarla La de celular Puede ser un poco molesto Eh Si tiene que parpadear Parpadear Usted parpadee No hay ningún problema Eh Si Vamos a ver cómo reacciona Intentar hacerlo lo más rápido posible Ok Vamos allá Ok Buenísimo Otra vez por favor Desde este lado Divino Vamos otra vez Que bien Que bien Muy bien Si necesita parpadear Listo Voy otra vez Gracias Ay Ay Perfecto Voy a ir desde arriba Hacia abajo Buenísimo Otra vez Ok De izquierda A derecha Ok Y de derecha a izquierda Ok Una vez más Justo ahí Justo ahí Buenísimo Sí Buenísimo Sí Sí Se arriba y hacia abajo En el otro ojo Se arriba y hacia abajo Yo veo que está todo bien No veo ningún problema Como está La pupila respondiendo ¿Cómo tiene que responder? ¿Cómo tiene que responder? Sí Muy bien Muchas gracias Vamos a apagar la La linterna porque si no nos vamos a quedar ciegos Sí 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 Por favor parpadeen Que sé Porque es un poco molesto Yo lo entiendo Muy bien A ver Ok ¿Cómo ve? Ok ¿Me ve mejor ahora? Buenísimo Buenísimo Ok Puede seguir la mano Si a mí también me está molestando el dedito Dame un segundo que lo he arreglado Yo entiendo que Cuando tiene que estar uno fijándose en algo Que ya así como Una Una imperfección Queda Es bien molesto Ok Sigue la mano Que se va a acercar Y se va a alejar Ahí se va a acercar Perfecto Otra vez por favor Gracias Gracias Sí Usted Fíjese en la mano por favor Gracias Perfecto Otra vez Sí Ok Perfecto Ok Ahora voy a mover Los deditos Voy a moverlos de un lado al otro Usted los tiene que seguir Ok Perfecto Ya vamos Ok Muy bien Otra vez por favor Buenísimo Buenísimo Y una vez más A ver Perfecto 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 De un lado Al otro Al otro Al otro Buenísimo Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo todo muy bien Muchísimas gracias ¿Ves? Ok Ok Ahora con este dedo Vamos de acá Hasta acá Dos deditos Dos deditos Siguemos con los dos dedos Ok ¿Cuál seguía? Buenísimo Otra vez Otra vez Buenísimo Ahora si se puede fijar en mí Muy bien Muy bien Sí Es medio complicado Pero lo está haciendo usted Re bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok Voy a hacerlo con las manos Muy bien Usted sigue Usted sigue la mano Ok Más cerca Perfecto Lo veo todo bien enfocado Sí Perfecto Sí Estoy intentando medir la Cuánto está tardando En recuperar La visión normal Después de Del uso de la luz Pero estoy viendo que está todo perfecto A ver Vamos a ver Perfecto Sí le estoy viendo la La pupila Muy bien Perfecto Ahí está todo perfecto A ver Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Entonces Ahora Vamos a hacerle unas pruebas de rutina Si se le puedo tomar la temperatura Vale Se lo puede poner debajo de brazo Gracias Y es todo de rutina Ver si Cambia algo entre una sesión y otra Porque supongo que alguna de estas pruebas ya la habrá hecho con la doctora Sí, obvio Obvio Bueno, perfecto Sí Sí Gracias Perfecto ¿Todo bien? Muy bien Déjeme que voy a anotar un poco de estas cosas De la computadora De la computadora la voy a poner acá Porque lo tengo más a mano Y si le tengo que mandar algo a la doctora suya, se lo manda Pero esto lo tengo ya acá más a mano Si no, se me olvida Prefiero tocar esto de tocar el teclado Con los guantes, vio ¿Tiene algún antecedente de problemas cardiovasculares en la familia? ¿Usted fuma? Ok Buenísimo ¿Bebe? ¿Cuántas unidades diría que bebe a la semana? Sí Y bueno, sobre todas estas preguntas, viste, a la gente le gusta mentir Entonces, eh Además de que lo haga la doctora Lo hacemos nosotros también Pero bueno, lo tenemos en nuestros propios Tenemos la documentación para nosotros también ¿Todo bien? Perfecto ¿Tiene alguna alergia? No tiene ninguna alergia ¿Y algún medicamento tampoco? Ok Ah, bueno, yo le puedo mandar unas pastillas de melatonina Es para... son naturales, eh Sí, son naturales Bueno, no diría yo que son las flores de debajo, pero... Son bien naturales Porque es la droga que segrega el cuerpo Cuando... Necesita dormir Es lo que nos hace dormir Es la melatonina Entonces, eh... Sí Esto se lo voy a tener que mandar a la doctora, ahora se lo escribo Para que sepa que se lo mande yo Además creo que tengo acá unas, eh... Tengo una tira que le puedo dar Sí, obvio No... No... Más que nada, fue para que ella las vaya probando Porque... Veo que hasta que le den cita ahora para... Ver a la doctora Eh... Pueden pasar un par de semanas Por no decir más Entonces yo le voy a dar Y le puedo ayudar, eh Sí, sí Sí No, porque las patillas para dormir Eh... No son, eh... Recomendables Uno siempre se acaba siendo adicto Eh... Da mucho... Da más problemas que soluciones Por eso siempre hay que intentar, eh... Ir a lo más natural posible Y, eh... Esta es la droga que segrega a su propio cuerpo Entonces... Eh... Va a ir bien, eh Va a ir bien, le digo yo Perfecto Entonces... Déjenme que le voy a... Sí Sí Acá está, acá está Son las, eh... Las que le estaba diciendo Las pastillas Sí No, esto es para hacer para ustedes, eh Sí, sí Así se queda No se preocupe, yo la voy a besar a la alta ahora Perfecto Toma, pero usted No, de nada Lo dejo acá, listo Eh, muy bien, vamos a seguir Voy a tener que volver a acercar Voy a tener que volver a acercar Lo que voy a hacer ahora va a ser utilizar la cinta Tengo que tomar algunas medidas Sobre todo si, eh... Hay que hacerle otras pruebas Eh... Vamos a necesitar tener... Vamos a necesitar tener sus medidas Ahí está Ahí está, re activa En la estetoscopia Lo digo en serio Todo el día portándose bien, eh No, se le sale el cosito Se le sale el cosito, eh... Es re incómodo En fin Listo Entonces, eh... Quédese inquietito Que le voy a medir Buenísimo Esto no, esto en centímetros, no en... En pulgadas Y si puede ser desde cero Ah, por... Acá está Ay, hay que seguir doblando Ahí va Buenísimo Eh... Me voy a acercar Sí, ahí está bien, gracias Ok Buenísimo Eh... Sí, estoy viendo, a ver si Acá, de este lado Acá, de este lado Estoy viendo Sí Muy bien Eh... Mirate que hay que levantar un cachito Disculpen No, pero no tienen acá Acá, sí Eh... Tentorre de mayor Acá, sí Ok Eh... Sí, no se agrada nada más Sí lo pisan el problema, eh Es que es re largo Buenísimo A ver, acá es ahí Un cachito Sí, bueno, si se rompe sonamos, pero... De momento creo que va bien A ver... No sé Disculpe, que estoy un poco cerca Ahí se va No sé Ahí... No sé estiramos a ver sobre todo vas a ver que máquina tenemos que usar y bueno es como un aparato que le ponen en la cabeza entonces Listo dejeme que lo voy a anotar y ok 18 por 5 la parte de la delantera como que estuvieron por 3 2 8 5 5 25 25 ay si si y con el 604 el percento su retrato claro tiene sentido a ver ok perfecto buenisimo bueno listo listo voy a sacar esto si, todo bien eh necesito que se de la vuelta le voy a escuchar el corazón veamos si el estetocupio se va a me va a hacer enojar veamos lo voy a poner en penitencia como sigue así esto perfecto gracias si, esta esta ah no no sé qué pasó si ya si es un poco si, puedes respirar profundo por favor gracias buenísimo acá la espalda arriba perfecto listo, se puede dar la vuelta si quiere bueno, esa es la vuelta si le veo muy bien si yo creo que ya está, puedo sacar los guantes también hace calor listo tengo un par de pruebas más que hacer y terminamos espero que no haya sido muy molesto bueno, gracias esto va a ser para que me deje abrir esto normalmente lo usan para música claro es un metrónomo lo vio, lo conoce hay gente que no sabe lo que es se creen que, no sé todo lo que sea, así como repetitivo siempre puede ayudar una vez, cosas como la hipnosis, la relajación ayuda a mucha gente a relajarse cuando agregue ese es suave, repetitivo perfecto, entonces yo lo voy a poner para que usted lo siga veamos a ver si no me he pedido de comprar este toscopio si yo me estoy peleando con todo hoy no sé mercurio retrogrado, seguro si no le pasa, no siempre hay gente que dice eso y justo es cuando me estoy peleando con todos los electrodomésticos todas las cosas es siempre ese mercurio retrogrado vio ahora el rimel y está todo en contra mí hoy ay listo no, pero es que no va a tener que acabar usted mirándome del ojo listo, vamos allá ah, le tengo el ganchito listo así vamos vamos ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien ¡Buenísimo! Sí, eso lo hizo re bien Yo sé que era como un poco extraño cuando sacan estas cosas en mitad de la clínica Pero lo hizo ustedes re bien ¿Sí? ¿No? En serio Ok, vamos con la última prueba Listo Ok Esta es la típica prueba de vista que habrán hecho ustedes en suboculista, oftalmólogo Listo Ok Entonces yo le voy a hacer las líneas y usted me las tiene que leer Ok, entonces Segunda línea por favor Sí Buenísimo Ok Tercera por favor Muy bien Cuarta línea Muy bien ¿Ves algo de la quinta? Ok Y acá Ok Algo de las tres últimas Ok Y acá bien cerquita lo ve mejor Sí Sí, estoy intentando que no le dé luz en el ojo Así que es medio molesto Ok 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 Muy bien Buenísimo Sí 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 Toda la de acá son medio complicadas Tán descovio Pero bueno y la última y me puede leer algo bueno y esto entonces voy a dar todo esto lo voy a anotar su expediente el cual le voy a arremiar a la doctora para que lo tenga todo y ella decide si tiene que hacer tenemos que pasar otro tipo de pruebas si son un poco más complicadas pero no pueden ser invasivas si usted hace con el coso ese grande en la cabeza pero un poco más no se escucha nada es bastante sencillo si me da un minutito ¿sufre alguna vez de migrañas usted? bueno esta bien faqueca si con todo esto de lo que estaba haciendo de la vista no le pregunté a usted usa gafas de descanso son buenas sobre todo si tiene que usar una que tiene el filtro azul si le llaman como blue filter si quieren hacerlo cheto el filtro azul es para las pantallas y las computadoras, los celulares normalmente suelen perturbar bastante el sueño y bueno si usted puede dejar de ver las pantallas y intentar dejar de usarlas dos horas, dos horas antes de ir a dormir ya si es complicado pero se pueden hacer otra cosa distinta a dormir mejor no en serio sobre todo no vas a tener como un sueño más descansado a dormir mejor no se despierta usted en mitad de la noche no se va a despertar en mitad de la noche si he cambiado mucho eh es la cosa que he comenzado tan reciente no hay muchos estudios sobre esto todavía pero somos animales a fin de cuentas entonces eh estamos hechos para que cuando haya luz estemos despiertos perfecto yo se lo voy a reunir ahora ¿só fecha de nacimiento? ¿só fecha de nacimiento? ¿só fecha de nacimiento? ¿só fecha de nacimiento? perfecto ¿y quién se lo recomendó? ah buenísimo bien ok perfecto bueno listo entonces ahora si quiere le voy a mandar una copia a la secretaria que está allá eh eh pixel pixel se llama listo si ahí luego tiene que sacar turno con su doctora no se olvide porque están están tardando mucho para dar los turnos últimamente no por favor un gusto muchísimas gracias que tenga buen día hasta luego un saludo no 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 Gracias por ver el video.